2 3 4 4 5 5 6 9 10 10 11 11 11 12 12 12 13 14 15 15 15 14 15 16 16 17 18 18 18 19 20 20 20 21 21 22 22 la ¡Gracias! ¡Bruno! ¡Bruno! ¡Fucinante, eh! Mira, yo me quedé dando el vasito de ese tío Eso, eso, eso es lo que yo estaba viendo ¡Oh, terrible! ¡Veas a ver el objetivo! ¡My head's a freezer! Yo te voy a poner así para que veas que se quedó bien por el medio del tío ¿Se puede ver? ¿Se puede ver? ¿Se puede ver? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No sabe inglés! ¿Ya ves? ¡Y a ver! ¡No, no! ¡Oh, no! ¡No! ¡Y a ver! ¡Suscríbete! Gracias. 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 Get the power shift down. Sergeant Jack Booley. Sergeant Kenny Pierce. Sergeant Phoebe Tucker. We're at까les. Sergeant Colin Fowles. Sergeant Frank Lloyd. As you can see the wind playing with them as soon as they land. And you had to get you later than my perfect display by these operators in this зас yup Gracias. 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 Putas. ¡Cómo que está bien! Yo no estoy viendo a venir de lejos! Ya me está viendo a venir... ¿El demanego está avisado? ¿Esto es contrario, eh? ¿Te han avisado mialey? ¿Esto esonden que avisen? Me dice Andresarín, ¿a la viento, Vicente? Sí, 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 sí. ¡No por eso! ¡Pero vengo a tener aqui! Pase por delante, lo juzgué. Ahí viene Bonnie, Bonnie. Pase por delante, lo juzgué. Gracias por ver el video.